¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta que me escuchen porque no me gusta que no me escuchen. Quiero que me escuchen porque si no me siento mal. A mí me gusta ser escuchado porque me gusta comer helado. Al tener atención de todos, me siento bien. Quiero que me escuchen. Por eso, para ayudarte con todos los rochas que tengas, se crearon por todo el mundo las líneas de ayuda para niñas, niños y adolescentes. Y hoy, 17 de mayo, estamos celebrando por octava vez el Día Internacional de las Líneas de Ayuda con el fin de que las empresas de telecomunicaciones puedan apoyar a las líneas de ayuda para niños para que las llamadas sean absolutamente gratuitas, tanto para los niños como para las líneas de ayuda a la infancia. Y en nuestro país no fue la excepción. Aquí, desde ya hace años, chambea la línea de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, Línea ANAR. El teléfono ANAR es la única línea de ayuda gratuita y confidencial dirigida a los chicos y a las chicas para que puedan contar cualquier cosa que les pase, que les preocupe o alguna vulneración de sus derechos, como que los golpean o como que conocen a alguien que está consumiendo drogas. Y es importante que podamos ayudarlos a través del teléfono ANAR, que es el 0800-222-10. El teléfono funciona a las 24 horas del día y atendemos en español y en quechua para que todos los chicos y chicas quechua hablantes puedan contar sus problemas en su idioma materno. En cualquier tipo de situación o problema que se les presente, ellos pueden acudir al teléfono ANAR y ser atendidos por un psicólogo o psicóloga, ¿no? Y te ayuda demasiado como esa parte de anónimo, porque te ayuda aconsejándote como parte de tus padres que a veces te avergüenzas diciéndole tus cosas. Me parece bien que se salga ANAR, ya que podemos hablar sin temor, sin temor, que nos digan, nos juzguen. Si hicimos algo bien, hicimos algo mal. A mí me parece bien que existe el teléfono ANAR. Al decir sus problemas, lo que está pasando en casa o en el colegio, los hace sentir también más aliviados y que no están solos frente al problema, ¿no? Porque algunos compañeros tienen problemas y no los pueden resolver. A mí me gusta la línea ANAR. Me ayudan en los problemas que tengo, me acompañan y me entienden mejor. Me parece interesante, ¿no? Que haya una línea gratuita y anónima, donde puedes acudir por ayuda, información. Atendemos de forma absolutamente gratuita y confidencial. Si ustedes no quieren decirme su nombre, a nosotros no nos importa, nos pueden decir un pseudónimo y toda la información que nos den va a ser absolutamente guardada en secreto. ¡Qué chévere! No estamos solos. Ahora nadie nos podrá callar. Y este derecho a ser escuchado es un derecho humano que tiene cualquier niño, niña y adolescente para poder contar sus problemas y poder emitir su opinión respecto a los problemas que les están pasando. ¡Seremos doscientos, dos, veintidós, diez! ¡Tenemos un NAR! Y, Jenny, ¿qué te parece el reportaje? Oye, recontra chévere. Le voy a pasar ese dato a mis amigos. Y tú también comparte el número de la línea ANAR.